mi gente bonita cómo están cómo se encuentran bienvenidos a mi canal el día de hoy yo ando aquí con mucho movimiento amigos ha llegado la hora de que yo reaccione a un comediante que varios de ustedes me han recomendado así es ha llegado el turno para Adal Ramones y he elegido este monólogo porque me llamó la atención el nombre el título es diferencias entre hombres y mujeres y esto ya suena aquí como una pelea entre hombres y mujeres vamos a ver quién tiene la razón vamos a ver quién gana amigos pero antes de iniciar con la reacción me gustaría mucho que pudieran apoyar mi canal es muy sencillo y lo mejor de todo es gratis lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis nuevos vídeos así que sin más veamos a ver qué tal es este comediante le mando saludos a mi amiga Sandra Ramírez Andrita está en el hospital la operaron de no sé pero es ahí ¿sabe qué le pasó a Sandra? lo que le pasó al primo y un amigo y pues seis kilos, seis kilos le quitaron, seis kilos no, 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 Sandra te mando un beso ahí no, o sea te mando un beso acá aquí Sandra que te alivies y nos salvas al galán por favor y a los galanes un aplauso Sandra, recupérate pronto ay tiene como un programa de televisión terminando este monólogo terminando este monólogo quedarán solamente dos monólogos y aquí aplica la frase que siempre decimos señores empiecen a tomar fotos porque esto ya valió esto ya valió ¿qué es eso? o sea ya valió esto ya valió yo siento que lo he visto antes pero lo recuerdo nunca haberlo visto presentándose o sea contando chistes o contando si monólogos nunca lo he visto pero su cara se me hace también me encanta este público está ha sido el también ¿el actor tal vez? ¿uno se quedó en bron? ¿te digas bron? ¿no es? ¿no? señores que hayan ya dos monólogos prepárense porque para el último programa de otro rollo invitamos a cantar a tu a no lo van a querer ¿el rollo? es en serio es el nombre invitamos para cantar juntos por primera y tal vez única vez al potrillo y a Luis Miguel aquí en el último programa de otro rollo no sé si vayan a venir pero nosotros los invitamos me encanta como son las chavas a darte pasas es que yo amo a Luis Miguel o sea lo amo las chavas son super fans las chavas son super clavadas es más las chavas son clavadas de chavas así de no, 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 no y de hombres y el hombre ni de hombres ni de mujeres el hombre o sea, no, de verdad el hombre nunca verás a un hombre en la vida es un placer hacer negocios con usted y apenas firmamos el contrato lo invito a concierto de Belinda y el otro Belinda habla amo solo tres palabras fa-bu-lo-sa no a no, no sé fa-fa-bu-lo-sa y no es ni tu mamá wow no, los hombres no somos así gracias a Dios los hombres y las mujeres somos super diferentes por eso digo yo y pregunto aquí y a los ternos de Belinda ¿verdad que son muy bonitas las diferencias entre hombres y mujeres? sí 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 qué onda una chava que en la discusión del monólogo arriba moremos o sea ¿qué es la chava? faltan tres programas faltan tres programas y hoy o sea, faltan tres programas ustedes dijeron que sí y yo digo ¡pues no es cierto! ¡no! no lo son no son bonitas porque por eso no nada pero eso no nos entendemos hombres y mujeres hombres y mujeres no nos entendemos ¡Dios! ¡ilumínalos! van a resucitarse y ahora sí se los llevó como cuando vamos al cine nunca nos ponemos de acuerdo a qué película va a entrar cuando va un hombre y una mujer vamos al cine ay yo quiero ver una comedia romántica o sea mejor reír y tener romance eso es lo único que quieren las chavas reírse mucho pero que al final fíjate lo que dicen las chavas triunfe el amor ¡ay no mans! ¡no mans! ¡ay no mans! acaba la película y entonces así de ¿qué? ¿qué? y van caminando para el coche ya Magdalena ya ¿por qué lloras? y entonces yo ¿cómo que por qué? ¿cómo que por qué señor Terminator? señor Terminator sin sentimientos lloro porque al final al final triunfa el amor y tú te quedas ¡ay no mans! ¿de qué sirve que triunfa el amor? si no hay balazos peleas en motocicletas un camión blindado atropellando puestos de flores en las calles ¿de qué sirve? ¿de qué sirve que triunfa el amor si no hay un buey malo que le falta un ojo lleno de cadenas de oro y una casa llena de golpas hasta la noche de la mañana chupando champán ¿de qué sirve? me encantan los malos así en un lado del monólogo los malos de las películas porque siempre tienen sí o no siete viejas en el jacuzzi hasta tocados entre sí así en y el cual te está maldita señor ¿qué pasó con el encargamento? ¿no? ¿no? y así de ahí me le puse el baño María ¿no? así es con la espuma y también tiene un matón sí, ok cierto, cierto y también tiene también tiene a su matón de cabecera ¿a poco no? un buey superman mail ¿le te oscuro? ah ¿pero el matón no tiene acceso a las chavas? no, no, no ¿cómo? nomás las veías y siempre le pasa el teléfono con una llamada donde le van a decir que el bueno ya mató a 25 de sus mejores hombres y tiene a su patito de hula secuestrado y el matón es así sí, espera jefe le hablo yo creo que hay problemas en el almacén del muelle ¿quiere que vaya yo con cinco de los mejores hombres? siempre la sé típico pero bueno es que es de pelos pero la mujer es romántica a la mujer le importan los sentimientos o sea le importa lo de adentro y me encanta porque algunas algunas chavas que son súper willas oh ya sé que es willa de verdad súper chavas will willis y sin más agarran de pretexto lo de adentro para flocarlo de afuera lo de adentro llenas así y es de sufilú sufilú ey sufilú ey que te besaste que te besaste en vez de señor se dice besaste besaste corriste comiste besaste comiste corriste que te besaste que te besaste con el letraí te besaste o no te besaste a ver a ver a ver te besaste o no te besaste bebé no tiene importancia ok sí le pusimos y le dimos sí ahí me salvamos contra la puerta yo así o sea sí el traído tuvo mi cuerpo sí pero tú tienes mi corazón obvio lo más importante ¿no? las cusas las cusas para ser más amigables algo en lo que somos muy diferentes es que las chavas no la verdad las chavas no sé por qué les encanta hacer preguntas de la nada de la nada y estábamos los dos a gusto imagínense ustedes también ¿a poco no están los dos a gusto calladitos y de repente el chavo te dice bebé bebé ¿en qué piezas? ¿por qué preguntan eso? y fíjate existen más de 5 mil millones de personas en todo el mundo diferentes razas religiones e ideologías pero todos en algún momento de su vida tienen este intercambio exacto de palabras ¿en qué piensas? no hay nada ¿cómo en nada? tienes que estar pensando en algo no te lo juro nada ¡ay no! ¿cómo? ¿no estás pensando en nada? no mi amor no te lo juro nada 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 es preguntar ¿cómo va la relación? para ustedes las mujeres es como chacar el salón en la cuenta del amor ¡ay no más! ¡ay no más! igual están los dos igual a gusto felices que hay ahí que les da la tele y la señora ¡PRIMITIVO! hay un reportero que se llama Primitivo ¿no? Primitivo López ¿dónde es? de Nuevo Valadero saludos a Primitivo López ¿te pueden pensar que el papá no se le ocurrió decir Primitivo? así de ¿cómo se llama Mar? estamos por la cara Poli Primitivo Poli Primitivo Poli Hombre de Clomañón ¡ay no señores! ¡nombres complicados! ¿qué tienen? la cadenita está rozando la cadenita está rozando me pongo la cruz para atrás ¿no? ok ahí está ya ¡PRIMITIVO! ¡PRIMI! y la mujer ¿por qué tiene que hacer esa pregunta? ¿y tú me quieres? ¿por qué ya no me quieres? no le escarben que nos vamos ¡ay qué talento! claro que te quiero tengo viviendo en mi casa y me cuesta mucho dinero claro que te quiero pero de verdad me quieres por lo que soy por mis sentimientos sí ni no por tu físico ahí si estaría yo loco ¡ay qué malo! y me encanta me encanta porque a todo lo que ella diga el güey responde en automático y ella dice hace mucho que no dices nada bonito y el güey hace mucho que no veo nada bonito pone algo bonito y digo algo bonito y a PRIMI a veces siento que no me conoces de güey ¿cómo no? te llamas Venturi López vives en casa rentada en la calle y ya no me estés molestando esquina déjame ver la pelea solo quieren estar ahí sin que los molesten yo le incito de mujer PRIMI hace hace mucho PRIMI hace mucho tiempo ¿qué? hace hace mucho tiempo hace acaba hace mucho tiempo que empezaste a hablar no dices nada hace mucho tiempo que que no me haces el amor snip 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 ¿cómo quién te entiende? cuando éramos novios decías que te respetara que no te metiera a mano aparte te respeto tanto que te tengo acá arriba mira ahí arriba te tengo y por mi sobrepeso pues no te alcanzo hay algo muy hay algo muy imbécil que hacemos los hombres entre todas las imbéciles que hacemos nos encanta presumir cicatrices ¿a poco no? por alguna por alguna estúpida razón nos hace sentir machos y entre más asquerosas sean las cicatrices mayor el orgullo mire yo tengo alguna mire compadre mire compadre sube el pantalón la pierna esta cicatriz me la hice con un rayo de la bicicleta de chavito la fea porque se cargó el rayo y la hice y el rayo de la barra y mercenaba la pierna el rayo pinche rayo ay qué horror pinche pierna pinche bicicleta pinche pinche huella me empujo pinche pinche ay no no me duele le dan el estómago de tanto rayo en serio el estómago y aquí esta otra esta otra esta otra de la muñeca mire aquí la bajadota que tiene la muñeca él dice cuando me caí con unos chescos con unos repesos iba con los repesos corriendo y yo y chavillo y chavalillo y yo corriendo estaba hablando como Manolo o no y yo y yo bien chavillo corriendo chavillo tranquilo bebe y y y y que me tropieza y pum y se rompe el refresco y y y y cicatriza pero hasta pesca refresco ahorita mire pero me lo pasé cuando los refrescos eran de vidrio que eran de vidrio los refrescos no como ahorita que hay puro refresco gay sin calorías y con taparroscas eso me hace acordar de todas las caídas que tenía y de todas las cicatrices que tengo algún día les voy a contar ay no mire las mías mire las mías esas no son cicatrices no son cicatrices y otro no no son cicatrices pero son quiotes y me lo saco tanto que algún día te dan cicatrices quiotes no estoy segura que digo si 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 señoras y señores no no que chévere que chévere que chévere Ay, ¿qué va a ser este? ¿Se lo practicó o no? Ay, ay, ay Ay, lo hizo O sea que se lo practicó Bien, bastante bien Ay, me acuerdo con las instrucciones Aquí en la puerta ¿Qué? Ay, ay 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 Ay, si pudo Ay, yo nunca he intentado hacer eso Debe ser chévere Muy bien, muy bien Se arriesgó Sin haberlo practicado ni nada Estoy a punto de guacarear Guacarear Ya se hizo Es muy bien, señor Porque no me acuerdo Señor, me voy a continuar Si me lo permiten los Huérculez Cada vez están más gordos Cuando se trata de ordenar la ropa También somos súper diferentes Los hombres y las mujeres Están más gordos Están más gordos Sí El hombre ordena su ropa en dos categorías Su cilindro ¿Cómo sabemos que no está sucio? Pues sencillo, hacemos el test vía olfato Y tenemos una ley Calzón que no desmaye Calzón que limpio está Oh my God La mujer La mujer es diferente La mujer es muy diferente La mujer organiza su ropa por colores Texturas Estaciones del año Tiene ropa Tiene ropa formal Informal Semiformal Semigolfa Golfa Supergolfa Y Paris Hilton Ay, me encanta Tiene 3.500 palaces de zapatos Una bolsa de diseñador De este tamaño Que vale más Que el carro de tu papá Y sigues pagando mensualidades ¿Por qué ustedes caen en eso? ¿Qué mujer? ¿Se vuelve a dos a más? 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 No, no todas ¿Dejen que caben? ¿Mi licencia nada más? Oigan mujeres Qué bueno que organizen bien su ropa Pero ¿saben algo? No sirven en nada ¿Para qué quieres tener todo organizado Si te tardas dos horas en vestirte? A pesar de los bomberos Tienen todo organizado Son a alarma Se visten, agarran, se mantienen ¡Vámonos! No, pero no A prender los bomberos Una chava se puede probar Hasta 7 vestidos diferentes Y cada vestido perder 20 o 30 minutos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen pasar en la frente? No, está O sea, se lo pone Y ella se siente divina Divina Y así A ver, se lo pone A ver Y así Siempre salen viendo Sus nalgas Y las nalgas De sus amigas Siempre voltean a ver Y dicen Ay, hola Es verdad Ya, divina Ya se te ve bien Ya Se te ve increíble Y ya Vamos Divina Ya termina Suplamante Haga el permiso aquí Oye, estás estúpido Este color no me va hoy Aparte aquí como que Como que hace como que Un multito el vestido Y tú No es el vestido Es tu panza Algo que sufre Sufrimos La tan temida Celulitis Y digo que la sufren Porque hay chavas delgadas No tienen sobrepeso Y aún así Tienen celulitis Pero el otro día No se asusten los hombres Vi un reportaje De verdad En esos de A ver, chavos Vi un reportaje Donde se descubrió Que el hombre sufre De lo mismo Tiene celulitis Igual que la mujer Lo que pasa Es que el hombre Tiene tanta grasa Hasta los huequitos De la celulitis Y por eso Se ve parejo Es un parecimiento real Y se llama En un programa Creo que se llama La enche Se llama La enche La enche La enche panzota chelera Una diferencia Una diferencia comprobada Es que las mujeres Pueden hacer muchas cosas A la vez Y el hombre no La mujer puede manejar Somos multipacéticas La boca Tomar yogur Y hablar por celular Al mismo tiempo Somos horribles Claro que todo Lo hace mal A todo el mundo Se le cierra La boca le queda Como el guasón Y el celular Acaba lleno de yogur El hombre El hombre solamente Puede hacer una cosa A la vez Y somos tan tarados Que cuando vamos En un carro Y estamos buscando Una dirección Tenemos que bajarle Al rango Para ver el número De las que hacen Necesito enfocar Lo voy a tomar Ahorita que estoy malo Del estómago Voy a tomar La libertad De hacerlo Caminar Y echarse un brazo Ustedes se los echan también A caray Acabo de descubrir Acabo de descubrir Que ni eso Podemos hacer No No podemos hacer Ni eso Porque mira Y va yo así Es Perdemos el paso Perdemos el paso La verdad Gracias La verdad El hombre ha cambiado Mucho desde los inicios De la humanidad En el tiempo De las cavernas Los hombres luchábamos Contra mamuts Y tigres De dientes de sable Ahora Lo más que llegamos Es a preparar Una carne asada Es verdad Pero hacemos La misma faramalla ¿No? Hacemos todo un rollo Carne asada Y con nosotros Mamila De Hazte para allá Veja Hazte para allá Son bien peligrosos Y asustas a los niños Con tal de verte Bien mamila Y de Eh cuidado Te pueden morir Güey Si no cualquier baboso Lo haría Eso es para hombres Eso es para hombres Se demoran como tres horas Prendiéndole Mira como aviento la carne No ¿Qué tal es así? Agarras la carne Y vas Llorando con los ojos llenos de boca ¿Eh? A su mujer que está acá atrás Así de ¿Cómo le dicen a mi guapito? ¿Cómo le dicen? Y la mujer El rey del peligro Ese soy yo Cerro emoción Hay otra carne Hay otra carne Y otra más Algo Perdón Del bocote que así Algo típico de las mujeres Es que pueden ser lindas Y amorosas Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo De lindas y amorosas Ser unas verdaderas hijas De su pin Les voy a poner un ejemplo Que hace con que todos hemos vivido Tu mamá que te quiere Que te ama Que te adora Que se preocupe por ti Y es así de Hijo no andes descalzo Tira nomás la tos de perro que tienes ¿Eres estúpido o qué? Venga amorcito Tómate este jarabito mi amor ¿Eh? 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 ¿Me recomiendan las mamás de los doctores? Claro Por supuesto Que sabe medicina Estúpido es medicina Ay idiota Ay idiota Tómatela Tómatela imbécil Te amo Te amo Son el doctor Jekyll y Mr. Hyde Somos bipolar Las chicas son especialistas En las fechas especiales Sí Pero a un nivel enfermizo Te la pienso así de Ay amor Hoy es cumpleaños de Laura A ver si le hablamos Y tú Laura Laura contito Laura es la esposa del cuñado del primo de José Luis José Luis José Luis José Luis que viene Humberto El nombre de Sofía Prima de Cami y Rosalía 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 La comadre de Carlos Y hijo de don Carlos Esposa de doña Que tú es comadre de generación De la señora Bebe Y la Sara González Ya me perdí Sara González Sara González Es tu mamá Y yo te vienen a comer a las dos Estúpido Es cierto Tenemos buena memoria para las fechas Güey Estoy a punto de terminar El monólogo 3 ¿Me encuentras decir que hay dos monólogos y ya? Bueno En fin Pero me encanta Porque cuando se acerca Alguna fecha importante De la pareja Ella sabe perfecto Que el güey no se va a acordar Y lo va a hacer sufrir Oh Sí Que echarse Osito de felpa Que cada Cada Este Sí, no Sobre nombre O qué era Apodo Que se ponen entre novios A ver Uno Uno naco así ¿Qué? Oye Mopet Oye Mopet Y me dice la cara del idiota ¡Mira! No Osito de felpa ¿Qué crees? Me compré unos pantalones Están padecindos Así cortitos A la cadera Así a la cadera Aquí a la cadera Y yo güey De esos que se te salen Las donkas Y ella Nos compré para estrenarlos Mañana Porque es un día Muy especial ¿Verdad? Y tu cerebro Empieza Pero queda Un check answer Así de ¡Oye güey! ¡Oye güey! Y tú ¿Qué es mañana? ¿Qué es mañana? ¿Qué es mañana? ¿Qué es mañana? ¿Qué es viernes? ¿Viernes? ¿Pero de qué mes? ¿De qué mes? ¿Por qué de qué mes? ¿Diciembre no es? ¿Diciembre no es? ¿Por qué no es un arbolito? ¿No es? Es marzo Sí Sí Es marzo Es marzo Claro Marzo 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 de tempo De dos por uno Claro Pero ¿Qué se les tenga? ¿Qué se les tenga? ¿Serán cumpleaños de la borda? Sí ¿Serán la pinche bola? ¿Has de cumplir? ¿Serán cumpleaños? Sí ¿Has de su cumpleaños? Entonces sería Ahí que te pliegan Ay, no sé si te dan los pa' de la mañana ¿Qué seguro pensaste? ¿Qué se me iba a olvidar esta fecha tan importante? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y lo bonito de la pollón? Bueno, la verdad sí lo pensé ¿Y tú? Pues ya ves que no Ven un abrazo y Feliz Natalicio de Benito Juárez Ay, no estoy segura que ¿Qué celebración es esta? No entendí Benito Juárez Es como No escuchaba el Claro, dice mal El respecto al Como en la historia El respecto al A la gente Es la paz Baja California Ya en serio les quiero Ya en serio les quiero decir Que aunque seamos diferentes Musiquita tierna, bonita Aunque seamos Diferentes hombres Mujeres Vale mucho la pena Hacer un esfuerzo Para poder comunicarnos Y entenderlos Si usted ve Que ya no platican De nada con su esposa Ay ¿Los gustaron? Pero tú quieres hacer la música A ver, dale un micrófono a Jorge Porque ya no es Aquí hay gente No es Y yo Ay Eso no le hagas la mala música A ver Hazle sin hacerla No sale Señores Puedes estar matando 15 puntos Víjate Rudy Te matan 15 puntos Rudy Para que regreses Tu puedan ordenar vacas A ver Que ya salió el rubio Y así de Tonqué Con Te matan 15 puntos Son 92 Son 53 Son 53 Son 54 Son 54 Allá regresará el Rubi Aquí están Quedan, quedan Quedan Bueno, nada más hicimos el monólogo Todavía quedan casi tres programas Cuando termine ese programa quedan dos Aquí están los cinco puntos de trabajo para las diferentes Aquí están los cinco puntos de trabajo Aquí están los cinco puntos para las diferentes Puntos, nubea, uno Oh, qué bueno la batería Punto número uno Si la mujer Si la mujer siente un revoloteo en el estómago Seguramente es el monólogo que corre por sus venas Si lo presiente lo mismo Seguramente es el suadero que corre por sus intestinos Totalmente es cierto El hombre es bueno para manejar un auto Pero la mujer es buena para manejar al güey que maneja el auto Aguantar el frío Es de hombres Esconderse del frío Es de pelines Punto número cuatro Dicen que las mujeres son de Venus Y los hombres de Marte Aunque también hay algunos traviesos que se escaparon de Plutón No, 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 no No, no, no No, no, no Y punto número cinco Diferencia cruda pero real La mujer accede al sexo Siempre y cuando haya amor El hombre accede al amor siempre y cuando haya sexo Ah, muy cierta esa última Bueno, les cuento que yo no sabía que él tenía un programa de televisión Y por lo que veo de la resolución del video ya es como de algunos añitos Sin embargo, pues ha sido muy interesante ver cómo él contrasta las cosas que hacemos las mujeres Versus las cosas que hacen los hombres Y la verdad es que sí tiene toda la razón con el tema del cine Yo personalmente, por ejemplo, me imagino que habrán otras mujeres que sí les gustan las películas de terror En mi caso no me gustan las películas de terror porque, no sé, no, 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 sí no me gustan En cambio los hombres siempre quieren ver monstruos Siempre quieren ver dónde estén matando personas y donde haya sangre Y donde haya pacientes y fecos O sea, yo digo, pero ¿por qué? Y las mujeres siempre queremos algo o romántico o chistoso o de acción Pero donde no haya tanta acción en ese aspecto Con respecto a las fechas Es cierto, nosotras tenemos aquí una cosa Que tenemos la capacidad de memorizarnos los cumpleaños, los aniversarios, las fechas especiales De la familia de uno, de la relación con su pareja, de la familia de la pareja Somos, y con tiempos, y con horas, y lo almacenamos acá Y en la pelea dos años después volvemos y sacamos el mismo tema A relucir, ay no Y lo último que quería mencionar es la ropa Es completamente cierto O sea, no todas las mujeres son organizadas Eso también es verdad Pero sí se nota la diferencia entre que las mujeres somos más organizadas Nos gusta tener nuestras cosas bien acomodadas Que sepamos en dónde están En mi caso, yo crecí bajo el régimen del terror de mi mamá Y la verdad es que, eso sí Hoy en día se lo agradezco Porque digo, bueno, tengo como que mis cosas organizadas y eso Pero cuando yo crecí, ¡ah! Cuidadito dejaba el reguero Cuidadito no limpiaba No hacía el oficio y no cocinaba O sea, es que así nos crían también, ¿no? Y siento que también esa presión está más para las mujeres que para los hombres Y eso también influye de una u otra manera Amigos, me he divertido mucho La verdad, gracias por haberme sugerido este nuevo comediante Me he divertido Y espero que de igual manera ustedes también se hayan reído un rato conmigo Por esta ocasión Esto ha sido todo Y nos vemos en un próximo video ¡Chaito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!